Saludos, amantes de los perros y dueños de Yorkshire Terriers. Si estás buscando la clave para educar a tu adorable compañero canino y lograr una convivencia armoniosa, has llegado al lugar adecuado. ¿Estás listo para descubrir los secretos mejor guardados de la educación canina, y convertir a tu Yorkshire Terrier en el perro perfecto que siempre has soñado? Hoy, te revelaremos los 6 consejos más cruciales que cambiarán por completo la forma en que interactúas con tu peludo amigo. Desde técnicas de adiestramiento efectivas hasta estrategias innovadoras para solucionar los problemas de comportamiento más comunes, estos trucos reveladores te proporcionarán las herramientas necesarias para convertirte en el líder canino que tu Yorkshire Terrier necesita. Pero espera, eso no es todo. Estos consejos no solo te ayudarán a educar a tu Yorkshire Terrier, sino que también te abrirán las puertas hacia una conexión más profunda y significativa con tu fiel compañero. ¿Estás listo para descubrir los secretos que los profesionales caninos no quieren que conozcas? No pierdas esta oportunidad única. Haz clic en el botón de suscripción, y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta guía exclusiva para la educación del Yorkshire Terrier. Prepárate para presenciar una transformación asombrosa en tu perro y en tu relación con él. Número 1, establece una rutina. En primer lugar, debes establecer horarios fijos para la alimentación de tu Yorkshire Terrier. Determina dos momentos específicos al día para ofrecerle su comida, de preferencia en intervalos regulares. Esto ayudará a mantener su sistema digestivo en óptimas condiciones, y evitará problemas relacionados con el control de peso. Además de la alimentación, los paseos también deben formar parte integral de la rutina diaria de tu Yorkshire Terrier. Establece horarios para los paseos y comprometete a cumplirlos de manera consistente. Recuerda que los Yorkshire Terriers son perros enérgicos, y necesitan ejercicio regular para mantenerse física y mentalmente saludables. Otro aspecto importante de la rutina es dedicar tiempo específico al juego y al entrenamiento. Establece momentos del día para jugar con tu Yorkshire Terrier, utilizando juguetes interactivos y actividades divertidas que estimulen su mente, y le permitan liberar energía de forma positiva. Además, dedica un tiempo diario para el entrenamiento básico, enseñándole comandos como siéntate y ven. Esto ayudará a desarrollar su obediencia y fortalecerá vuestro vínculo. Recuerda incluir descansos regulares en la rutina diaria de tu Yorkshire Terrier. Establece un espacio tranquilo y cómodo donde pueda relajarse y descansar adecuadamente. Los perros también necesitan momentos de calma para recuperarse y recargar energías. Proporcionarles un ambiente relajado les ayudará a mantener un equilibrio emocional y evitar el agotamiento. Para lograr el éxito en el establecimiento de una rutina, es vital ser consistente y seguir el horario establecido todos los días. Los perros, incluyendo los Yorkshire Terriers, se sienten seguros y confiados cuando saben qué esperar de su entorno. La consistencia les brinda estabilidad y les ayuda a comprender lo que se espera de ellos. Número 2, socialización temprana. La socialización es una parte fundamental en el desarrollo de tu perro, ya que le ayuda a adaptarse a diferentes situaciones, personas y otros perros. Es esencial comenzar la socialización de tu Yorkshire Terrier desde que es un cachorro. Exponlo gradualmente a una variedad de entornos, como parques, calles concurridas, tiendas de mascotas y áreas de fuego para perros. Esto ayudará a que tu perro se sienta cómodo y seguro en diferentes situaciones y lugares. Además de los entornos, es importante que tu Yorkshire Terrier se acostumbre a diferentes personas. Invita a amigos, familiares y vecinos a interactuar con tu cachorro de manera positiva y suave. Asegúrate de que las interacciones sean seguras y respetuosas, evitando situaciones estresantes o traumáticas. Otra parte crucial de la socialización es permitir que tu Yorkshire Terrier interactúe con otros perros de manera controlada. Organiza encuentros con perros bien socializados y equilibrados, asegurándote de que sean seguros y supervisados. Estas interacciones ayudarán a tu perro a aprender habilidades sociales y a establecer una comunicación adecuada con otros caninos. Durante el proceso de socialización, es importante observar el comportamiento de tu Yorkshire Terrier y responder adecuadamente. Premia y refuerza positivamente las interacciones positivas, mientras que proporcionas una guía suave y tranquilidad en caso de situaciones que puedan causarle miedo o ansiedad. La paciencia y la tranquilidad son clave para ayudar a tu perro a superar cualquier temor y desarrollar confianza. Recuerda que la socialización es un proceso continuo. A medida que tu Yorkshire Terrier crece, sigue ofreciendo oportunidades para que interactúe con diferentes personas, perros y entornos. Esto ayudará a mantener su confianza y sociabilidad a lo largo de su vida. Número 3. Refuerzo positivo. El uso de recompensas y estímulos positivos es una forma efectiva y amigable de enseñar a tu perro, fortalecer su comportamiento deseado y fomentar una relación basada en la confianza y el afecto. El reforzamiento positivo se basa en el principio de que los perros aprenden mejor cuando se les recompensa por comportamientos positivos en lugar de castigar los negativos. Consiste en utilizar premios, elogios y caricias como recompensa por realizar correctamente una acción o comportamiento deseado. Cuando tu Yorkshire Terrier realiza un comportamiento que deseas fomentar, como sentarse, venir cuando se le llama o hacer sus necesidades en el lugar adecuado, debes recompensarlo inmediatamente. Utiliza una voz alegre y entusiasta para elogiarlo y ofrece un pequeño premio, como un trozo de comida sabrosa o un juguete favorito. Recuerda que el momento de la recompensa es crucial. Debes asegurarte de entregarla de manera rápida y precisa, para que tu Yorkshire Terrier asocie correctamente la acción realizada con la recompensa. Esto refuerza positivamente su comportamiento y lo motiva a repetirlo en el futuro. Establece comandos claros y consistentes para que tu Yorkshire Terrier entienda qué comportamiento se espera de él. A medida que se vaya familiarizando con los comandos, refuerza positivamente cada vez que los obedezca correctamente. Recuerda que el refuerzo positivo no se limita solo a premios alimenticios. Las caricias, el juego y las palabras de aliento también pueden ser poderosas recompensas para tu Yorkshire Terrier. Aprende que le gusta y utilízalo como motivación para reforzar su buen comportamiento. Evita el uso de castigos físicos o reprimendas verbales en la educación de tu Yorkshire Terrier. El reforzamiento positivo se basa en el amor, la paciencia y el respeto hacia tu perro. El castigo puede generar miedo o ansiedad, lo cual es contraproducente en el proceso de aprendizaje. El reforzamiento positivo no solo es efectivo para enseñar nuevos comportamientos, sino que también fortalece el vínculo entre tú y tu Yorkshire Terrier. Crea una experiencia alegre y positiva durante el proceso de aprendizaje, y verás cómo tu perro se convierte en un compañero obediente y feliz. Número 4. Establece límites claros. En primer lugar, es importante establecer reglas y límites claros para tu Yorkshire Terrier desde el principio. Define qué comportamientos son aceptables y cuáles no lo son. Por ejemplo, enseña a tu perro a no subirse a los muebles, a no morder objetos inapropiados o a no saltar sobre las personas. Cuando tu Yorkshire Terrier se comporte de manera inapropiada, debes corregirlo de manera consistente pero suave. Utiliza una voz firme y un gesto de reprobación para mostrarle que su acción no es aceptable. Al mismo tiempo, redirige su atención hacia un comportamiento deseado y recompénsalo cuando lo realice correctamente. Recuerda que la consistencia es clave para establecer límites efectivos. Todos los miembros de la familia deben seguir las mismas reglas y aplicar los mismos límites. Esto evitará confusiones y ayudará a tu Yorkshire Terrier a entender claramente qué comportamientos son aceptables en cualquier situación. Es importante que los límites se establezcan de manera clara y coherente. Utiliza comandos claros y consistentes para enseñarle a tu Yorkshire Terrier qué acciones son permitidas y cuáles no. Por ejemplo, puedes utilizar el comando no para corregir comportamientos no deseados, seguido de una instrucción positiva para redirigir su atención hacia una acción apropiada. Cuando tu Yorkshire Terrier respete los límites establecidos y se comporte adecuadamente, elógialo y ofrécele recompensas para reforzar su buen comportamiento. Esto refuerza positivamente su obediencia y refuerza los límites establecidos. Establecer límites claros no implica ser autoritario o cruel. Los límites son fundamentales para la seguridad y el bienestar de tu Yorkshire Terrier. Al establecer límites de manera adecuada, estarás ayudando a tu perro a desarrollar buenos hábitos, y a convertirse en un miembro bien educado y equilibrado de tu familia. Número 5, Paciencia y consistencia. La paciencia es clave cuando educas a tu Yorkshire Terrier. Cada perro tiene su propio ritmo de aprendizaje, y es importante recordar que aprender nuevas habilidades y comportamientos puede llevar tiempo. Mantén la calma y sé paciente durante el proceso de entrenamiento, evitando frustrarte si tu perro no responde de inmediato. Recuerda que los perros responden mejor a un enfoque positivo y de refuerzo. Celebra los pequeños avances y progresos que tu Yorkshire Terrier realice en el proceso de aprendizaje. Ofrece elogios, caricias y recompensas para reforzar su buen comportamiento y motivarlo a seguir aprendiendo. La consistencia es igualmente importante en la educación de tu Yorkshire Terrier. Establece reglas y límites claros y asegúrate de seguirlos de manera constante. Utiliza los mismos comandos y señales, y mantén una rutina estable en las sesiones de entrenamiento. Esto ayudará a tu perro a comprender lo que se espera de él y a consolidar los comportamientos deseados. Es fundamental que todos los miembros de la familia sean consistentes en el enfoque de educación. Esto evitará confusiones para tu Yorkshire Terrier, y le permitirá asimilar las reglas de manera más efectiva. Trabaja en equipo y asegúrate de que todos estén comprometidos con el mismo objetivo de educar al perro de manera consistente. Número 6, Sé un líder calmado y seguro. Para ser un líder calmado y seguro, es esencial mantener la compostura y evitar reacciones emocionales excesivas frente a los comportamientos no deseados de tu Yorkshire Terrier. Controla tus emociones y sé consciente de tu lenguaje corporal y tono de voz. Tu perro necesita percibir que eres una figura de autoridad serena y confiable. Cuando tu Yorkshire Terrier se comporte de manera inapropiada, responde de manera firme y decidida, pero sin recurrir a la violencia o al castigo. Utiliza una voz tranquila pero firme para corregir su comportamiento y redirigirlo hacia una acción más adecuada. Mantén una postura segura y estable para transmitirle confianza a tu perro. Recuerda que tu perro se verá influenciado por tu energía y actitud. Si te muestras nervioso, ansioso o indeciso, tu Yorkshire Terrier puede sentirse inseguro y actuar de manera inapropiada. Por el contrario, al mantener una actitud calmada y segura, le brindarás la estabilidad y confianza necesarias para comportarse de manera adecuada. La consistencia en el liderazgo también es crucial. Establece reglas y límites claros y asegúrate de aplicarlos de manera constante. Sé coherente en tus acciones y decisiones, para que tu Yorkshire Terrier pueda confiar en tus indicaciones y sentirse seguro bajo tu liderazgo. Además, dedica tiempo a fortalecer el vínculo emocional con tu Yorkshire Terrier. Realiza actividades juntos, como caminar, jugar y entrenar, para fortalecer la conexión y la confianza entre ambos. Cuando tu perro sienta que puede confiar en ti como líder, estará más dispuesto a seguir tus indicaciones y comportarse de manera adecuada. Recuerda, ser un líder calmado y seguro, no significa ser autoritario o dominante. Se trata de establecer una relación basada en el respeto mutuo y la confianza. Al mostrar calma y seguridad, estarás brindando a tu Yorkshire Terrier un ambiente seguro y estructurado, donde podrá desarrollar su potencial y convertirse en un compañero equilibrado y obediente. En conclusión, educar a un Yorkshire Terrier requiere paciencia, consistencia y ser un líder calmado y seguro. Establecer una rutina, socializar desde temprana edad, utilizar el refuerzo positivo, establecer límites claros y mostrar paciencia en el proceso de aprendizaje son aspectos fundamentales para criar a un Yorkshire Terrier bien educado y equilibrado. Recuerda que a través del amor, la dedicación y el compromiso, puedes formar una conexión sólida con tu perro, y disfrutar de una relación armoniosa y satisfactoria. No dudes en aplicar estos consejos para criar a tu Yorkshire Terrier de la mejor manera posible.